Bueno, lo que podemos decir es que seguimos en este proceso de trabajo durante muchos años. La coordinación con el Departamento de Pesca, que fue uno de los pedidos importantes, realmente nos ayuda muchísimo. Al llamado de cada uno de los compañeros pescadores a que hagan este curso. No solo sirve para el tema de conocimiento y primeros auxilios en alta mar, también nos sirve en tierra. Esa es una de las razones que ahora estamos empezando vuelta, uno más, con 63 personas que están inscritas, en la cual ya empezó hoy día. Vamos a estar, porque se empezó un poquito tarde, vamos a terminar hasta las 3. Para los pescadores que nunca han ido venir, ¿qué podemos decir? Bueno, que se acerquen al Departamento de Pesca para que se inscriban, dejen la copia de la cédula y el valor para poderlos tener un cupo y hacer la gestión para solicitar que venga la instructora a dar el curso. El compañero está en una de las organizaciones, estamos esperando que se haga la reunión el día sábado y de aquello pues hay una ayuda de la institución como también una ayuda solidaria de todos los socios quienes estamos en esta organización. Tuvimos también una reunión en la cual pues llegamos a un acuerdo de que debemos aportar 5 dólares mensuales por cada dueño de embarcación. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para contratar a un compañero que vaya de guía en la patrulla y haga el recorrido por los sitios de pesca. ¿Quién más que un compañero nuestro, de nuestra zona, que conozca el área? ¿Quién más que un compañero nuestro, de nuestra zona, que conozca el área?